¡Kasudomogu! Estos dos son personajes extremadamente poderosos, además con una cualidad resaltante la cual es sus increíbles poderes oculares. Por lo que sin duda alguna una pregunta muy interesante es quién de estos dos podría oponerse en una batalla real. Y esto es lo que analizaremos en este video. Me encantaría de igual forma que me dejen sus opiniones y comentarios acerca de este épico combate. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, primero que nada como ya es característico en cada combate hay que presentar a ambos peleadores. Mencionando principalmente sus fortalezas y debilidades. Comenzando como es debido con el primer hombre de toda la humanidad, siendo este el mismísimo Adán. Y ahora hablando de sus fortalezas, tenemos que tiene una velocidad, fuerza y resistencia a nivel divino. De hecho dentro de estas tres características creo que una de sus principales virtudes es la velocidad. Ya que no tiene límites dependiendo del rival al cual se está enfrentando. Sabiendo que pudo incluso desafiar el mismísimo tiempo. Por otro lado, la fortaleza principal a mi parecer para Adán son los ojos del señor. Una técnica que le permite copiar cualquier técnica que sea desarrollada por un dios. Esto debido a que fue creado a la imagen y semejanza de los dioses. Además de esto, los ojos del señor también le permiten observar perfectamente a su oponente. Dándole la capacidad de evadir cualquier cantidad de ataques que provengan de él. Pero a pesar de este asombroso poder, Adán tiene algunas debilidades. Las cuales son principalmente que tiene un cuerpo humano. Efectivamente a pesar de mencionar que tiene una resistencia y fuerza muy elevadas. Sigue siendo un humano y esto es algo con lo que no se compara directamente a los dioses más poderosos. Ya que a mi parecer su principal debilidad es que su resistencia se ve disminuida cada vez al utilizar los ojos del señor. Al grado de prácticamente quedar ciego con el uso excesivo de esta técnica. Por otro lado, otra debilidad que dejo entre comillas, porque creo que no se ha resuelto. Es si Adán puede copiar armas divinas. Y es que en los combates que llegamos a ver a Adán siempre fue en batallas cuerpo a cuerpo. Nunca lo vimos enfrentarse contra un arma extremadamente poderosa. Surgiendo la pregunta de si por ejemplo, Adán podría copiar la potencia del Mjolnir. A mi parecer de acuerdo a lo explicado, esto no debería ser así. Ya que Adán solo copia las cualidades del dios, pero creo que no tiene la capacidad de copiar el poder de un arma divina. Algo que se me haría interesante es que su Valkiria realmente tuviera la capacidad de copiar este tipo de armas. Ya que sería a mi parecer el complemento perfecto para Adán. Mientras él copia las cualidades del dios, la Valkiria puede copiar las armas. Ya que gracias a esto lo ayudaría a nivelarse con algunos dioses que basan gran parte de su poder en el arma que están portando. Como por ejemplo Thor. Pero debido a que todo esto es una teoría, por el momento supondremos que realmente Adán no puede copiar el poder de armas divinas. O al menos esa sería mi conclusión. Si ustedes tienen una opinión diferente, déjenlo en los comentarios. Pero bueno, ahora pasamos con el dios Buda. El cual también es uno de los representantes más poderosos que hemos visto en el Ragnarok. Además de que obtuvo una victoria por parte de la humanidad. Por lo que la verdad este personaje me cae súper bien. Pero bueno, en primera instancia comenzamos con sus fortalezas. Y ya de principio el hecho de ser un dios le da capacidades divinas. Hablando de velocidad, fuerza y resistencia. Además desde siempre este personaje parecía ser uno de los más poderosos. Y sin duda alguna creo que está entre los dioses de mayor jerarquía. Ya que incluso no se intimidaba frente al mismísimo Zeus. Por otro lado, otra de las fortalezas de Buda es el arma divina que porta. Siendo este el bastón de los seis reinos. El cual se modifica de acuerdo al estado de ánimo de Buda. Dándole una versatilidad bastante importante en las batallas. Ya que puede llegar a ser desde un escudo hasta armas de ataque de muy amplio rango. Por lo que este sin lugar a dudas será muy útil contra Adán. Y por último, la cualidad principal de Buda. Y una de las que le ayudará a enfrentar a alguien tan poderoso como Adán. Es la iluminación de la octava conciencia. Ya que gracias a esta cualidad, él es capaz de ver al futuro. Pero no cualquier futuro. A mi parecer lo que ve Buda es el futuro inamovible. Debido a que se nos explica que en el universo de Shumatsu no Valkyrie. Siempre que algún ser va a moverse, primero su alma se mueve. Y directamente el cuerpo va a seguir esta misma ruta. Yo creo que no es algo así como una predicción. Si no es un futuro 100% confiable. Lo cual sin lugar a dudas es una habilidad realmente impresionante. Pero bueno, ahora pasando con las debilidades de Buda. Yo creo que la principal fue exhibida por el demonio Hajun. Ya que debido a la oscuridad dentro de su ser. Él no tenía la capacidad de ver su alma. Y esto le dificultó en extremos su combate. Aunque hablando directamente del versus contra Adán. Creo que este no podría sacar ventaja de esta debilidad. Debido a que Buda podría ver el alma de Adán muy claramente. Pero bueno, una vez presentados ambos personajes. Ahora si vamos con los enfrentamientos. Y el resultado que yo creo que habría. En este caso haré dos simulaciones. En primera instancia, una de Adán contra Buda. Como si pelearan en el Ragnarok. Sin sus power ups que recibieron a lo largo de la batalla. Es decir, Adán copiando las técnicas de Zeus. Y Buda haciendo Volunt con cero. Y en la segunda simulación ya tomaré en cuenta estas habilidades. Pero bueno, comenzando con la batalla estándar de Adán contra Buda. Creo que uno de los puntos claves para la resolución de este combate. Es una comparación de sus poderes oculares. ¿Cuál de los dos podría oponerse sobre el otro? Y a mi parecer la primera pregunta que debería ser resuelta. Es si el ojo del señor puede copiar a la iluminación. Y bueno, he visto varias suposiciones al respecto. Debido a que se menciona que la iluminación no podría ser copiada. Debido a que requiere de estar en un nivel mental superior. Pero a mi parecer los ojos del señor son muy claros. Es decir, puede replicar cualquier técnica que un dios utilice. Sin importar lo que se requiera para esto. Ya que vimos a Adán copiar las técnicas más poderosas de Zeus. Sin ningún problema. A pesar de que esto le pudo llevar miles de años de entrenamiento. Adán lo hizo en un segundo. Por lo que a mi parecer por lo presentado. No habría ninguna restricción en que Adán pueda copiar la iluminación de la octava conciencia. Y de igual manera que Buda ver el futuro. De esta manera se nos daría un encuentro de Adán contra Buda. Donde ambos ven el futuro de su oponente. Siendo un problema bastante resaltante. Por lo que a mi parecer esta batalla podría resolverse. Gracias a la velocidad de ambos contrincantes. Ya que si a pesar de que puedas ver el futuro. Si no te mueves lo suficientemente rápido para evadirlo. No importa que lo veas. Es algo bastante lógico. Por lo que el personaje más veloz tendría una ventaja abrumadora. Y bueno en este caso. A pesar de que Buda demostró ser un personaje extremadamente rápido. Adán sin lugar a dudas tiene una velocidad sin límites. Ya que como lo mencioné pudo superar a Zeus en velocidad sin ningún problema. A pesar de que este alcanzaba la velocidad de la luz. Además de llegar a meterse con el mismísimo tiempo. Por lo que en términos de velocidad. A mi parecer Adán siempre será superior. A pesar de esto. Creo que Buda también es uno de los dioses más rápidos. Al menos por lo que se nos mostró en comparación de Zeus. En algún momento vimos que este trató de quitarle sus dulces. Y Buda pudo reaccionar a esta velocidad. Por lo que siendo conscientes. Creo que la velocidad de Buda y Zeus. No debe estar tan alejada. Así que a pesar de que Adán si supere a Buda. La diferencia no debe ser tan grande. De esta manera la batalla que se nos mostraría. Sería un Adán superando en velocidad a Buda. Y tratando de acabar con él. Mientras que la única oportunidad para Buda. Sería el uso de su arma divina. Ya que como mencioné. Adán no podría copiarla directamente. Y Buda podría usarla a su favor para atacar y defender. Además creo que Adán se vería un poco restringido. Ya que por ejemplo en su batalla contra Zeus. Se hizo mucho más fuerte debido a la copia de las técnicas de Zeus. Pero en este caso si solo puede copiar la iluminación de la octava conciencia. Pero realmente no tiene técnicas de ataque tan poderosas. A pesar de que si contacten con Buda. Creo que no serían directamente definitivas. Y de esta manera Buda podría llevar el escenario a un encuentro de resistencia. Es decir el tratar de cubrir con su escudo los golpes de Adán. Mientras Adán se desgasta con los ojos del señor. De esta manera la batalla sería definida. En la pregunta de si Buda puede soportar el tiempo suficiente. Hasta que la resistencia de Adán con los ojos del señor. Llegue a su límite. En este caso como mencioné. Adán al no poder copiar técnicas de alto nivel. Para acabar con Buda rápidamente. Tendría que usar sus técnicas conocidas. Que no tienen una potencia tan grande. Por esta razón mi conclusión en este primer escenario. Es que Buda obtendría la victoria. Al resistir el tiempo suficiente para que Adán se desgaste. Y luego obtener la victoria sin tanto problema. Ya con un Adán que no puede copiar la visión al futuro. Y Buda tomando la ventaja por completo. Derrotando al padre de la humanidad. Al menos eso creo. Pero bueno como mencioné. Ahora pasamos con un segundo escenario. Y este es si Adán y Buda tienen sus máximas capacidades. Como mencioné antes. Adán con las técnicas copiadas de Zeus. Y Buda utilizando el volumen con cero. Y a mi parecer en este caso las cosas cambian muchísimo. Ya que el poder de Adán se maximiza muchísimo. Debido al hecho de tener todas las técnicas de Zeus. Por lo que prácticamente sería como si Buda se enfrentara al mismísimo Zeus. Además de recordar que el término de la velocidad sigue beneficiando a Adán. Ya que este sería mucho más rápido que Buda. Por otro lado a pesar de que el poder de Buda sería extremadamente alto. Gracias al volumen con cero. Y que realmente creo que podría acabar con Adán de un solo golpe. Ese sería el problema. No sé si Buda podría golpear a Adán tan siquiera una vez con su arma. Ya que a pesar de que el volumen une sus corazones. Creo que el poder principal se encuentra en el arma. Y Buda realmente no mejora sus capacidades. Por lo que una vez más poniéndose en el escenario de Buda tratando de resistir los ataques de Adán. En este caso las cosas cambian muchísimo. Ya que Adán tendría un arsenal extremadamente poderoso para acabar con Buda. Y en este escenario si tengo muchas dudas con respecto a que Buda pueda soportar. Por lo que de esta manera a mi parecer la victoria sería para Adán. Gracias a su extrema velocidad y a la potencia que le dejarían las técnicas de Zeus. Pero bueno de esta manera termino el video. Una victoria para Buda y una victoria para Adán. La verdad es que estaba dispuesto a dar un veredicto final. Pero después de mi análisis creo que esta es mi conclusión. De manera general ambos son personajes extremadamente poderosos. Y también de acuerdo al poder del guión uno u otro podría obtener la victoria. Habría que ver realmente una batalla real entre ellos para saber el veredicto final. Aún así me encantaría que me dejen sus perspectivas respecto a esta batalla. ¿Qué les pareció? ¿Ustedes quién creen que podría ganar de estos dos? Los estaré leyendo. Además me encantaría que dejaran en los comentarios si quieren que haga otro análisis. Respecto a otro combate de peleadores que ya aparecieron. Para que tengamos su poder al máximo. Y deducir quién de los dos habría ganado. Los estaré leyendo. Pero bueno antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Roberto Pedrero, Random Games, Luis Macosta, Oscar Omar Contreras, Emanuel Castro, Fanny Morales, Benjamín Ricardo, Edifonso Loredo, Vladimir Ordóñez, PaolX29, Alex Gamer, Adrián Rizkovich, Rux B, J Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.